y es por esa mascarilla única y bueno, es verdad que hemos utilizado ya la palabra mágica, FFP3 y si, que sabían ustedes que ellos serían FFP3, bueno, al menos que algunas puede ser como esa FFP3, bueno, eso por un lado ahora lo veremos, pero pronto ¿cuándo? ¿cuándo surgió la empresa? ¿cuándo empezó a rodar? Pues esto se utilizan cuatro de los socios, uno se dice, dos de Castellón y empezamos a... ¡Gracias!